El mundo está cambiando y eso se nota porque ahora cada vez más la voz de las mujeres está más presente en ámbitos donde antes no era tan frecuente. Antes trabajaba en los medios convencionales y ver que me daban un poco la espalda pues hizo que empezase a crear contenido por mi cuenta. Si no fuese por la tecnología, a día de hoy no podría estar donde estoy. Me permite entretenerme, crear contenido y disfrutar muchísimo de mi trabajo. No me considero un referente pero bueno, si lo que hago puede servir de motivación para que otras personas quieran recorrer este camino pues yo contenta y feliz. Me llamo Laura Vizcaíno, soy periodista deportiva y creadora de contenido.